Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mairi. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chicharrones en la airfryer. Aquí tengo tres tiras de panceta que las he lavado solamente con agua y secado bien. Ahora lo voy a poner para el lado de la carne y le vamos a rallar unos dientes de ajo. También le voy a agregar comino. Sal y pimienta negra. Ahora les damos la vuelta y le agregamos bicarbonato de sodio en la parte de la piel. Esto hará que quede crujiente. Ahora los acomodamos en papel aluminio. Y los metemos en la canasta de la freidora de aire. Ahora presionamos airfryer o freidora de aire. Tiempo, vamos a poner por 20 minutos. Temperatura, 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Y comenzar. Ya que haya transcurrido el tiempo, los retiramos. Y los vamos a poner en la airfryer. Los ponemos así de lado. Y así en el papel aluminio. Los metemos nuevamente en la freidora de aire. Presionamos freidora de aire. Y los vamos a poner por tiempos de 10 minutos. Mi temperatura lo vamos a dejar a 400 y comenzar. Y lo vamos a estar dando vuelta y vuelta hasta que estén listos de 10 minutos en 10 minutos. Ya han transcurrido 20 minutos en total. Les voy a dar la vuelta otra vez. Como están gruesos, van a tomar más tiempo. Ya en total han transcurrido 40 minutos y ya se ven listos. Eso dependerá también del chicharrón. Ahora los acomodo con el lado de la piel para arriba. Y los vuelvo a poner en la airfryer para que se dore la piel. Airfryer. Voy a poner 5 minutos. Temperatura. Le bajo a 3.80 y comenzar. Y bueno, ya están listos. ¿Ven? Crujientes. Los dejé 10 minutitos. Les puse primero 5 y les puse después otra vez 5 más. Y así quedaron ya crujientes. Los voy a acompañar con tortillas de papa y mote. Espero que se animen a hacerlos. Buen provecho y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!